Voy caminando, siempre contento, rumbo al cielo con Jesús. No tengo miedo, no tengo dudas, pues Jesús conmigo está. Cuánto débil estoy, en su mano me da, juntos vamos así, su amor cantando. Voy caminando, siempre contento, rumbo al cielo con Jesús. No tengo miedo, no tengo dudas, pues Jesús conmigo está. Cuánto débil estoy, en su mano me da, juntos vamos así, su amor cantando. Voy caminando, siempre contento, rumbo al cielo con Jesús. No tengo miedo, no tengo dudas, pues Jesús conmigo está.